Buenas tardes, bienvenido a su programa Entre Todos, martes 2 de la tarde, domingo 11 horas. Hoy presentando el programa desde la radio 3WBC, donde todos los días jueves de 22 a 24 horas Te acompañan tus amigos Nancy y Julio. Señoras y señores, bienvenido a su programa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esto es Carnaval! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!